Vamos a quitar las líneas que no utilizamos para que no nos confundamos, damos clic aquí, este es otro de los comandos importantes, recortar, vamos a dar clic y vamos a señalar que queremos cortar esta línea, esta línea, más bien desde ahí vamos a cortarla y esta línea. Y ahora clic derecho y vamos a quitar esta, esto son líneas excedentes y no las necesitamos, ahí quedó, ya delimitamos nuestro espacio para la construcción.